Bueno, como decía, hoy tenemos un seminario festivo porque vamos a hablar de Hag a Sukkot y vamos a armar nuestra Sukkah. De aquí viene el nombre Sukkot, nuestra cabaña, que tenemos muchos invitados, entre otros la gente nueva que está hoy por primera vez. El título en hebreo del seminario de hoy es Hava Nibne Lanu Sukkah. Hava es una expresión como vamos, vamos a construir nuestra Sukkah. La palabra Orhim ya la conocemos, hoy la vamos a tocar nuevamente. Nuestros invitados, nuestras visitas. Muy bien. Ot me at nach goge et haga Sukkot. Sí, falta poquito para haga Sukkot. Este año cae el próximo miércoles. Vamos a estudiar, entonces, por qué, veeig y cómo, bonim sukkah, cómo se arma la sukkah, lisnei, antes, sí, que lleguen nuestras visitas tan especiales. Bueno, como ya es costumbre, saben que el milón, las palabras nuevas, están en el blog de Hebreo Moderno unos días antes. Y estas son las palabras que vamos a trabajar hoy. Un voluntario que quiera leer, a ver, levante la mano. Vamos a leer de Apárez, como la vez pasada. A ver, Agustín, ve más allá. Agustín, ve más allá. El limón, exactamente. La lima. Ajá, sidra. Sidra, sí. Lulab, palma, palmera, la que se ocupa para el techo. También. Ya sé, muy bien, muy bien. Una hoja larga, larga, así, la rama de la palmera. Ya sé, toda arrabá. Seguimos. A ver, Jesús, desde aquella. ¿Qué es eso? Avá, jadaz. OK. Hasta ahí, día 2. El que es mora. Se, 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 se. ¿Son conocidas? ¿Son familiares de la rama de la araba y el adaz? El sauce sí, el mixto no. Ok. Bien, el mixto es un poco más, las ramas son un poco más cortas. Yo sí, para aquellos que siguen nuestro Facebook de Me Gusta el Hebreo, sí, estuvimos poniendo estos días algunas de las palabras. Estuvo la semana pasada la penúltima, ayer estuvo Arabá. Ok. A ver quién va a seguir leyendo. Marta, ves Bacashat. Sinjar, alegría, y alí ah, al tau la regé, peregrinación, también. Ya fue, alí ah, la regé, la palabra Olé, o Alá para los que lo dian en bíblico. Al tau la regé. Ajá. es subir, subir a pie, ¿sí? Porque a Yerushalayim siempre se sube. Cuando se va a Yerushalayim se sube, cuando se vuelve se baja. Entonces, en la peregrinación a pie, a Yerushalayim, y en los tiempos del templo, se sube, por eso la palabra aliyah, de olé. Toda rabá. Bien, continuamos con Moshe, de Bokeshaw. Hola. Shalom, shalom. Shalom. Así es, es la cojita de Boné, es la construcción. Ya sé, ya sé. A ver, Moshe, si te acuerdas, ¿cómo conjugamos Boné? Por ejemplo, como Roté. ¿Cómo sería para femenino? Boné, Roté, Boná. Mejor, Boná. Boné, Boná, y en plural. Bonin, Bonut. El infinitivo, el infinitivo, el not. Live not, ya sé, bueno, eso está difícil, difícil. Ya está. Ah, ya está. Muy bien, y también Oscar nos lo pone en el chat, así que perfecto. Live not, Metsuyán. A propósito, no pongo el infinitivo, ¿sí? Porque muchos de los participantes vienen de brío bíblico, y para no confundir, ¿sí? Así que, ahí está. Que femenino. Ok, bueno, ya tenemos una introducción de qué es lo que vamos a hablar. Antes de empezar nuestro tema de lleno, quiero comentarles una idea que me ocurrió, que es hacer una encuesta, ¿sí? Para ver qué temas les interesa a ustedes, que veamos en los próximos seminarios, en los próximos webinarios. Entonces, yo puse en el blog, que este es mi blog, ¿no? En el blog de Hebreo Moderno. Bueno, si ustedes miran al costado derecho, dice, ¿qué temas me interesan para el webinario? ¿Sí? Yo puse algunos temas limitados. Aquellos que quieran escribir alguna otra cosa, tengan alguna otra idea, ¿sí? Siempre ustedes pueden sugerir, ¿sí? Yo después veré qué es lo que la mayoría quiere. Entonces, me pueden escribir un mail a mi correo, ¿sí? O dejar un comentario en el blog, también lo recibo en el correo, ¿sí? Sea lo que sea. Entonces, ustedes a partir de hoy y hasta fin de septiembre, pueden completar con qué temas les interesaría a ustedes en los próximos meses trabajar. ¿De acuerdo? Les recuerdo que, para los que no saben, la dirección de este blog es la que estoy poniendo en el chat, ¿sí? moracarinlev.blogspot.com. Y ahí pueden completar la encuesta. Y los que quieren algún otro tema, como dice, lo pueden dejar en el comentario. Bien, ¿preguntas? ¿No? Entonces, por favor, todos con el micrófono cerrado, ¿sí? Francisco, voy a cerrar tu micrófono. Y volvemos a Sukkot. ¿Quién quiere leernos? Entonces, es un poquito más difícil, pero yo les puse un breve resumen en castellano. El que quiera leer, levante la mano. ¿Quién quiere leer? Ok, a ver, Ana, voy para que sea. Ana, ¿no te anda el micrófono? Ah, ya, ahí va. Ya. Hola, hola. ¿Quién quiere leer? Salosh. Salosh. Ok. Yo sé que parece complicado. Siempre trato de alternar y poner cosas que son más fáciles para los principiantes y cosas que son un poco más desafiantes para los que van más avanzados. Hay de todo. Ustedes, cada uno se tiene que quedar con lo que es para su nivel. ¿De acuerdo? Yo trato de que todos estén conformes. No es fácil porque, bueno, a veces somos más de 100 personas, 140 personas y, bueno, no siempre es posible que todos estén en el mismo nivel de estudio. Entonces, Hada Sukkot. Sukkotu Ehadmi Shalosh Arregalim. Este concepto ya ha sido parte del vocabulario anterior, hace bastantes semanas. ¿Quién recuerda lo que es Shalosh Arregalim? ¿Quién lo recuerda? Shalosh Arregalim. Levante la mano, por favor, a ver que lo recuerde. Pueden chequear el vocabulario que está publicando antes. A ver, Guibor. Abre tu micrófono. Hola. Shalosh. 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 Shalom, shalom. ¿Qué me llamas? Me Shalosh, Y a Regalim mi Regal. Regal es pierna. O sea, las tres, los tres ascentos, los tres piernas, las tres idas a Yerushalayim. Ok. Las tres ejes, los tres haggim en los cuales se peregrina a Yerushalayim. Muy bien. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ajá. Yo lo sabía, pero me olvidé. Están acá, están en la lámina. Están en la lámina. Uno es Sukkot, seguramente, ¿no? Najón, uno es Sukkot. Najón. ¿Y los otros? Sukkot. Acá, mira, una duda. Anachno, Olim, Le Regal, Le Yerushalayim, Gam, Pesach, Ube Shavuot. Najón. Ahí está. Los dos meses. Sukkot. Sukkot, Pesach, Le Shavuot. Najón, Najón. Ahora, según el calendario bíblico, el calendario bíblico no empieza en Tishrei, como vimos nosotros en el último webinario. El calendario empieza en Nisan, según el texto bíblico. Por eso, si lo ponemos en orden de aparición, es Pesach, Shavuot, Le Shavuot. Ese es el orden. Y a Spenner, Metsuyan. Toda rabá. Toda rabá. Ok. Y ofi. Entonces, Javi Sukkot es una de estas tres fiestas, ¿sí? Ya hablamos en el seminario anterior qué tienen que ver estas fiestas con el ciclo de la naturaleza y con otros eventos. Vamos a ver qué tiene que ver específicamente Sukkot. Sukkot, vimos en el vocabulario, es un hag de Simha, de Simha. Vamos a ver ahora qué tiene, por qué es un hag de Simha, qué tipo de fiesta es Sukkot. Entonces, ¿quién quiere leer? Mirro, Celicro, Bebacosha. ¿Quién quiere leer? León como mano. Este está más fácil que el anterior. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Ok. La única palabra que es difícil acá es kashur. Esta es la única palabra, shetashur, que está relacionado. Esta es la única palabra difícil. Tenemos dos veces. Kashur está relacionado. Todo lo demás es fácil. A ver, Jesús. ¿Qué es lo que es la palabra teba? ¿Qué es lo que es la palabra teba? La teba, el lómbora. Naturaleza. Ah, ¿qué? Está relacionada con la naturaleza. Hag. Sigue, sigue. Se ha roto. Hag, ha, 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 sí. Ok, un segundito. ¿Qué es lo que es la palabra teba? ¿Cómo está relacionado con la naturaleza? Con el nombre Hag Aziz. ¿Qué era Aziz? Vuelvo a mi vocabulario. ¿Qué era Aziz? La cosecha. ¿Me ayudas? Sí, cuando se recoge. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está azucot relacionado con la naturaleza? Azucot siempre cae en la época en la que se recogen los frutos. Se recolecta la cosecha. Eso es desde el punto de vista de la naturaleza. Y ahora seguimos leyendo a ver qué más se celebra en Sukkot. Becu, gran, pa'chur, la'am, que ve Sukkot, jesbón. Yaşavno. Yashabnu, yashabnu, aharei, yitziot, metzarim, ezman, she, mixtanu. Sí, ok, simhateinu, zman simhateinu. Ok, entonces, por un lado vimos que Hagazif es uno de los nombres de Sukkot, y que es la parte que lo asociamos con la naturaleza. Pero Sukkot, igual que Pesaj, igual que Shavuot, también tiene un motivo, que acá lo pusimos un motivo o una razón de ser, nacional. Shehugam kashur laam, al pueblo. ¿Cómo está relacionado? Bien, está relacionado porque de Sukkot yashabnu nos sentamos o vivimos, aharei, yitziat, mitzraim. ¿De dónde viene el término Sukká? La Sukká es la vivienda en la que vivimos después que salimos de mitzraim, de Egipto. Y ahí estuvimos 40 años dando vueltas en el desierto. Y de ahí el nombre, zman simhateinu. Desde luego, la parte de la naturaleza es una fiesta agrícola. Lo mismo pasa en Shavuot y lo mismo pasa en Pesaj, que es también la fiesta de la primavera. Todas las fiestas de Shavuot y Sukkot tienen un aspecto nacional y un aspecto agrícola o relacionado con la naturaleza. Yofi. Preguntas hasta aquí sobre algo que hemos leído específicamente. ¿Quién, Marlene, de lo que ya? Y antes, una preguntita moral. Hace días me pregunto esto. En Shavuot se conmemora lo que es también una fiesta de la cosecha, ¿cierto? De los primeros frutos. Una joven. O sea, tú dices que ahora en Sukkot también. O sea, que se celebra... Aquí se recolecta. No son los primeros frutos. Se recolecta el grueso de los frutos, ¿no? El primer fruto, ¿no? No el primer pimpollo que sale. Sí, o sea, allí es donde tengo un poquito de confusión, si me quieras explicar. O sea, que hay dos cosechas en el año. Entonces, entiendo yo así. Dos cosechas, la primera es en sabor y la segunda es en su coste, ¿sí? Ok. Eso sí. O no se recolecta ahora. Sí, ahora es cuando se recolecta. Ahora se termina de recolectar, ¿sí? Pero nosotros, cuando hablamos del primer fruto, ¿sí? La primera, no sé, fresa que se corta de la rama. La primera zanahoria que se extrae, ¿sí? Lo primero. Esto es el grueso, ¿sí? Esto es el resto, no lo primero, no lo primero. Ok. Yofi, Yofi. Continuamos entonces con esta parte de la naturaleza. Alguien puso las ramas, las ramas en su coste, y de eso vamos a estar hablando, ¿sí? De los Arbaat Aminim. Son parte del vocabulario, los leímos. Eletrog, Lulab, Arabá y Adás. ¿Sí? Los Arbaat Aminim, que se traducen como las cuatro especies, tienen que estar sí o sí en nuestra suca. Y ahora vamos a ver algo interesante acerca de estos Arbaat Aminim, que están en la Torah, ¿sí? Aquí están, Etrog, Lulab, Adás, Arabá. Ahora, las dos palabras que se repiten todo el tiempo son Ta-Am y Re-A-J. Ta-Am es gusto, Re-A-J es el aroma, el olor que tienen. Entonces, los vamos a clasificar según sus características. Y vamos ahora a hacer un poco de ciencia, de botánica. ¿Quién quiere leer? Levante la mano. Vamos a hacer uno para cada uno. A ver, Ana Victoria, el primero. El Eletrog, que es la sidra, ¿sí? Y es botán, sí, es un fruto cítrico, y es botán, tiene gusto, y también Re-A-J. Un poco de limón. Me suyo, toda raba, toda raba. Sí, sí, más alguien que es, Manuel, por favor. Manuel, ¿sabes abrir tu micrófono? ¿Sí? ¿Aberta a sudo? ¿Axav? Sí. ¿Axav? ¿Axav? ¿Axav, lo abrí? Ahí va. ¿Axav? ¿Axav, lo abrí? ¿Axav, lo abrí? ¿Axav, lo abrí? Rega, rega, rega. Todo el lulav que pedí, por favor. Al lulav, tam yeslo. Ajá. Tam yeslo. ¿Axav, lo abrí? ¿Axav, lo abrí? Toda raba. Sí, ta am yeslo. Si comemos un fruto del lulav. ¿Cuál es el fruto del lulav? ¿Qué fruto tiene el lulado? No tengo la menor idea. Lleno de azúcar. Ok, mi o de a, mi o de a. ¿Quién sabe? Tamara. Tamara, tamar. El fruto de la palmera es el dátil, tamar. Tamar. Lleno de azúcar, así que tam, yeshlo tam, aval. Sí, aj, quiere decir aval, reaj, eimlo. Ya sé, ya sé. ¿Quién? Mi otro te, el kro, bebo toshá, emuná. A ver. Emuná, ¿sabes abrir el micrófono? ¿Quién? 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 Reaj. Reaj. Ajá. Ob eimlo tam. 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 Eimlo tam, no tiene gusto, sí. La verdad, lo vimos también aquí. Es el mirto, sí. El mirto. Y es lo reaj, es aromático el mirto, se gusta en esencia, sí, en aceites, pero eimlo tam, no tiene gusto a nada. Toda rabá. Y el último, mirro, se licró. A ver, Dina, a ver lo que está. Taba. Eimla, no está. Dina, a ver, te abro el micrófono. ¿Quién? Ahora. ¿Me escuchás, Karim? ¿Quién? Correme la flechita también. Ahora va. A ver. Se escuchó, se escuchó. Eimla, lo tam, sí. Me vamos allá. Eimla, lo tam ve lo reaj. ¿Me escuchás? Sí, la araba, el sauce, la rama del sauce, no tiene ni tam ni reaj. Y afemeot. Ok. Bueno, y ahora les voy a contar algo, que además de estos arbat aminim que se usan cuando se hace la bendición cada día de Sukkot, sí, se toman los cuatro juntos y se, bueno, se agitan y se bendice. No, esto no lo vamos a ver hoy aquí. Se dice que cada uno representa a una parte del pueblo de Israel. Sí, esto es algo muy bonito porque dentro del pueblo de Israel hay distintos tipos de personas. ¿Quién? Me gustó cuando entré, que estaban hablando de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que estén todos los hermanos juntos. Bueno, eso es muy lindo estudiarlo, pero también hay que ponerlo en práctica. Entonces, se dice así. Se dice que cuando uno de los arbat aminim tiene tam, representa al que lo metorá de Shomer Nisbot. Y se dice que cuando uno de los arbat aminim tiene reaj, representa aquel que osé ma'asim tudim. Realiza buenas acciones. Ahora vamos a ver quién se acuerda. Eletrog. ¿A quién representa? Acuérdense. Y es lo tam, y es lo reaj, e in lo tam, e in lo reaj. Y todas las opciones. El que se acuerde y quiera, levante la mano. Vamos a hacer el troc primero. Quiero ver muchas manos. Todos se tienen que acordar. Si tiene tam o tiene reaj. A ver, vamos a empezar por Daniel Kiles. De Bacashar. ¿Quién sabe sabrido? ¿Quién? Yo fui. Sí, gracias. No, es cari. Pero no tengo lápiz. Pero bueno. No, no. Acá no hay lápiz. Yo voy a hacerlo por ti. Si tú lo sabes decir en híbrido, también lo dices en híbrido. Vecino, rak bis faradit. Bueno, híbrido no es muy moderno, menos. Pero bueno. Etrog es taam de reaj. Y afem. Od taam de reaj. Entonces, ¿a quién representa? Representa a los de... No. A somri mitbot de osim a maasim tobim. Me suya. Al ideal, digamos. Al que también estudia, pero también lo pone en práctica. ¿Quién? Ya sé. Ya sé. Este es el ideal. Me estudian. Ok. Seguimos con el ulave. ¿Quién quiere? De Bacashar, levante la mano. A ver, quiero ver muchas manos levantadas. A ver, Ghibor. De Bacashar. Salom, salom. Que leish lo... Yish lo tam ve lo reaj. Aha. Un segundito. A ver. Yish lo tam. Yish lo tam. Ve... Yish lo reaj. Ay lo reaj. Hacemos aquí. No tiene. Eh... Mize. Mize. Ve... Amistra el. Sombrim. Ha... Tora. Sombrim. Tobim. 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 Barim Tobim. Najon. Najon. Ok. De nada sirve estudiar mucho. Si al final no lo ponemos en política. No es de nada. Claro. Najon. Bueno, no es de nada. De nada. Pero... Toda rabá. Adás. Vamos con el Adás. Mirotse. Ves vaquera. Ya pueden levantar la mano. Aquel que quiera contestar. El Adás. ¿A quién representa? A ver. Quiero ver muchas manos. Muchas, muchas. A ver, Emuna. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Réag? ¿De Endotámb? Ah... Mirto. Ajá. Pero en cuanto a... la fisonomía del... de la persona. A las características de la persona. Ah... A ver, ¿quién quiere ayudar a Emuna? A ver, Ana. Sí, puede ser en español, pero te pido también que levantes la mano, ¿sí? Perfecto. ¿Me ves? A ver, cierra tu micrófono, a ver. Ah, ok. Cierra el micrófono. Sí, eso quiere decir, ahí está, que lo pongas en rojo, perfecto. Ok. Bien, nosotros estamos hablando ya hace un rato largo que en la suka hay arvata minim. Cada uno de los minim representa, tiene una característica específica. Algunos tienen aroma y otros tienen gusto. Algunos tienen las dos cosas, otros no tienen ninguno. Y dijimos que cada uno, que el gusto representa a quienes estudian Torah y el reaj, el aroma, representa a los que hacen mazim tovim. Entonces, ahora estamos clasificándolo. Y nos quedamos acá en el hadá. El hadás, ¿sí? Para aquellos que se abajaron el vocabulario, es el mierto. Y ahora, bueno, vamos a volver aquí. ¿Quién, entonces, ayuda a Emuna con este tema? A ver, Jesús, de Bakashat. O Ana, sí, cualquiera de los dos que han levantado la mano. En español, el hadás es el que no estudia la Torah, pero sí hace acciones buenas. Y ahora, ¿y ahora veíbrit? O sea, veíbrit. Y hace, maazim, ¿no? Maazim. Maazim es otra cosa. Ok. Y hace, maazim tovim, ¿sí? Maazim y ofe tienen la misma raíz. Es como en castellano hacer acciones, ¿sí? Realizar acciones buenas. Yofi. Arava. 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 ¿Quién me ayuda con arava? Más de arava. A ver, ¿quién no habló todavía y quiere hablar? A ver, Agustín, de Bakashat. Arava es taam, lo taam, lo reaj. Nahon. Ein taam, de ein reaj. Los que no hacen ni buenas acciones ni estudian. Los que sin palabras. No hacen nada. Los que sin palabras, ¿sí? Ok, ok. Porque no hacen los de, ve los de, ¿sí? No hacen ni esto ni lo otro. Ok. Ok. Me estudian. Esto, entonces, tiene que estar presente en cualquier subca. Y este es un ejemplo de una subca, una subca muy bonita. Esta foto la tomé de este sitio en el que venden distintos tipos de subcots, ¿sí? Es un sitio comercial, pero es un ejemplo de una subca muy bonita que tiene distintos elementos. Nosotros dijimos en nuestro título que vamos a armar una subca, nivne subca, porque yeshlanu orhim. Orhim la estudiamos hace dos webinarios atrás. Más de orhim. ¿Qué eran orhim? Invitados. Invitados. Invitados, sí. Hay que levantar la mano. Ok. Yofi. Los invitados. Las visitas, ¿verdad? Y aquí se ve ya que está todo listo para las visitas. Mi balazuka. Aquí hay una pista. No sé si lo alcanzan a leer desde el dibujo. Mi balazuka. ¿A quiénes invitamos nosotros al azuka? ¿Pueden contestar el que puede ver hibrid y el que no? Bisfaradit en español. Cada uno con sus posibilidades. Beba callar. A ver, Jesús. Jesús. Jesús, ¿estás ahí? ¿Qué moran? Mezuyán. Mi balazuka. Ya sé, vamos a anotarlo. Entonces, la mishpaha. ¿Sí? La mishpaha. La mishpaha. La mishpaha. Ya sé. Mezuyán. Con la mishpaha. Ay. Ay. Perdón. Ok. Mishpaha. Mezuyán. ¿Quién más? Mi otro té. ¿Quién más quiere agregar? Manuel. Vamos allá. ¿El ya guanabí? ¿El ya guanabí? ¿El ya guanabí? ¿El ya guanabí? Sí. Lo vamos a poner. Después vamos a hablar si no está tiempo del ya guanabí. Ok. Mezuyán. Ahí está. ¿Quién más quiere contestar? ¿Quién más quiere contestar? A ver. Guibor. ¿Vecinos? ¿Vecinos? ¿Cómo se dice vecino? Xeinim. 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 Metzuyán. Xeinim. Iefe. La malo. Xeinim. Sí. Javerim. Javerim. También puso Agustín. Javerim. Metzuyán. Metzuyán. ¿A quién se le ocurre algo más? Dina. Les quiero pedir un favor. Cuando levanten la mano, tenganla levantada hasta que yo les dé la palabra. No la levanten y la bajen varias veces. Porque entonces a mí se me borra y no me doy cuenta que la han levantado. ¿Sí? Esta es una clase no como las nuestras de diez personas. Es una clase de cien. Ok. ¿Quién, Dina? Sí. Habrá. Dina, micrófono. ¿Quién? 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 ¿Yacob? ¿Yo lo abro? ¿Ahora? ¿Quién? ¿Quién? Abraham. 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 Isaac. Isaac. Yosef. Moshe. Arón. David. Yafé. Meod. Ahí están todos. Abraham. Isaac. Jacob. Yosef. Moshe. Yafé. Aarón. David. Tienen un nombre estos Orjim. ¿Cómo se llaman estos Orjim? ¿Alguien lo sabe? Sí. Los que estuvieron conmigo el miércoles en la clase abierta, lo dijimos. ¿Quién estuvo a ver en la clase abierta? Hay varios aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? Ya veo a Pati Guará. ¿Quién lo recuerda? Veo a Tania. A Oscar y a Fe Oscar. Ahí está. Uxpizin. Uxpizin. Vamos a escribirlo acá al lado. Uxpizin es una palabra que viene del arameo y estos son los que nos visitan. Son visitantes, no como nuestras clases virtuales, son visitantes espirituales. ¿Por qué? Porque está claro que ninguno de ellos puede realmente venir físicamente, pero sí con su espíritu acompañarnos. ¿Y cuántos uspizín yesh? Kama orhim b'im la suka. Kama. Kama yesh. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quién? ¿Quién Jesús? A mí lo llodea, ¿verdad? A mí lo llodea, ok. Isabel, la ciudad. ¿Quién? Sheba, un sifín. Y a fe, shiva, son masculinos, shiva y a fe, son siete. Es decir, que viene uno cada día. El primer día viene Abraham, el segundo día, y así sucesivamente. Otra cosa que es importante tener en cuenta. Nosotros acá dijimos que invitamos a nuestros seres queridos, ¿sí? Pero también es una mitzvá, invitar a la gente que quizás no tenemos una relación afectiva, pero queremos abrirle las puertas de nuestra suka. Que no tienen suka, o que tal vez tengamos algún conflicto con esa persona, ¿sí? Es una fiesta en la cual abrimos, ¿sí? Abrimos nuestra casa. A pesar de que esta casa, la suka, es, y no es a pesar, es una vivienda temporal. Es un lugar temporal en el que estuvieron también los hijos de Israel, de Israel, cuando salieron del Israel. Y por eso nosotros nos sentamos siete días de suka. Metzvitan. Ahora, ¿cómo tiene que ser la suka? ¿Ustedes saben qué parámetros tiene que tener una suka? Eich bonim suka, era uno de nuestros temas cuando comenzamos, ¿sí? Dijimos, vamos a hacer madúa de Eich bonim suka. ¿Cómo se arma? ¿Cómo se construye una suka? ¿Alguien sabe? ¿Qué tiene que tener una suka? A ver, miren y díganme qué ven. ¿Qué se imaginan? ¿Qué? A ver, Dina. ¿Quién? Tiene que tener un techo que déjeme ver el cielo. Ajá, y afemeod, un techo. Ahí dijeron algunos maderas, sí, o más vale, ramas o mimbres, pero que se tenga que ver el techo por entremedio. Y afemeod, maod, maod, ¿qué más? A ver, Jesús. ¿Quién es? ¿Puedo? Ah, sí. Sí. ¿Saben levantar la mano? Al final de la lista hay un ícono con una manito. Le picas ahí y se sube, le vuelves a flickear y se baja. Ah, ok, ok. Bueno, ahora dilo porque ya estás abierta. Ah, bueno. Tiene que tener al menos tres paredes. Ajá, ya sabemos. ¿Cómo se dice paredes? ¿Sabes? No sé. Ok. Ah, pero se va a empezar mi curso. Y tiene que tener una estructura de madera que no toque el techo de palma. La palma tiene que ser natural. Ajá, ok. Ahora vamos a ver exactamente qué tiene que tener la palma. Yofi. Toda rabá. Muchas gracias. Emuna. ¿Es de Pera? Perajim, sí. Ah, Perajim. No es obligatorio que tenga Perajim. Sí, la adornamos, sí, porque tiene que ver también con el objetivo y es recibir a la gente. Y bueno, queremos que esté linda, es nuestra casa. Ok. En esta suca no se ve, pero la mitzvá es hacer todo en la suca. Comer, dormir, recibir a la gente, estudiar. Sí, obviamente no cocinar, no se cocina en la suca, pero todo el resto sí. Hay suca que tienen colchones para dormir. Yofi, yofi. Ok, bueno, yo les preparé acá un resumen de qué tiene que saber, cómo se hace la suca, las cosas más importantes. Sí, no. Esto es un poquito difícil, así que, Mirot Selicro, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ok, voy a leer yo, entonces. ¿Sí? Presten atención, abajo está la traducción. Hakirot, las paredes. Srihim liyot mihomarim unmanim. Unmanim de la palabra zman, temporal. Et, maklot, bad. Esto es lo que vemos aquí. Las paredes son temporales, de madera, de tela, no de cemento, no de betón, no. Ok. Shloshah o arba'akirot, tres o cuatro paredes. Fíjense para los que están más adelantados que kirot es irregular. Porque ese kirot, Srihim, para los más adelantados. Ajaj, jaj, es esto, jaj. Este es el jaj. Acá pondríamos jaj. Acá, kirot. O kir, kir, kirot. Entonces, asjaj, jajoliot rak me anasim. Anasim. ¿Sí? Alguien dijo, sí, que el jaj tenía que estar natural. Ok. Anasim son ramas. Ramas de árboles. Azucá nimtzed tajat ashamayim. La mayor parte del azucá tiene que estar al aire libre. Cuando me refiero al aire libre, quiere decir que no esté debajo de un techo, debajo de un balcón, debajo de un árbol que lo tape completamente. O sea, si hay un árbol que tapa una parte, no hay problema. Pero no puede estar toda la azucá debajo de una cobertura, de algo que la proteja. A eso me refiero con el aire libre. Luego, debajo de un balcón. Puede estar una parte debajo del balcón del vecino. Pero no toda la azucá. Azjaj zarij liot mastik kedei latet zel. Zel es sombra. Entonces, el zjaj tiene que cubrir la mayor parte de la azucá. Pero no tanto, tanto. Lo yotermidai kedei lirotet ashamayim. Es decir, las ramas tienen que estar puestas una sobre la otra. Pero yo tengo que poder ser capaz de ver el cielo a través de esas ramas. O sea, las ramas me protegen, pero no están cerrados. Sino que me permite ver et ashamayim, el cielo. Estas son algunas de las mitzvot en cuanto a eich bonim zukat. Yofi. Así que esta va a ser nuestra azucá. Y esta flecha era para los orhim. Orhim o los ushpizim. Ushpizim se usa normalmente en el contexto de zucot. Y orhim son invitados en cualquier contexto. ¿Quién? ¿Alguien levantó la mano? No sé quién fue. Bajen todos y vuelvan a levantar. A ver. No sé quién fue. Vuelve a levantar la mano. Si tenía alguna pregunta. Sandra. Ok. Dime. Sí, eso es. ¿Velas también? ¿Cómo? ¿Velas también? ¿O fuego? ¿Cómo son? No. Las velas, sí. Porque cuando entra zucot se hace la braja, se bendice las velas y se santifica el vino como en todas las fiestas judías. Pero no todos los días se prenden las velas, ¿sí? Solamente cuando entra zucot y cuando termina zucot, que de eso no hablamos hoy. No nos da el tiempo para hacer todo. Hablamos de zucot, pero los últimos días de zucot son otras fiestas. Un poquito de eso yo les voy a explicar cuando salga la pregunta de la semana de zucot, que va a salir entre pasado y mañana, antes del diárcoles, que es zucot. Pero hay mucho, 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 mucho para explicar. No, es imposible. Pero no, no se prenden las velas todos los días. No. Ok. ¿Quién? ¿Quién? Manuel de Bacuyá. El gag es un tejado y gag es algo impermeable. El zhach, a propósito, tiene que ser algo que me permita ver el cielo a través del mismo. El gag no es un zhach. No. Toda. Beba que ya. Beba que ya. Yo sí. ¿Quién? Bien dicho, el ámbro. ¿Quién, quién? ¿La azúcar puede ser prefabricada? Es decir, que hago una azúcar y la guardo para el año que entra. Sí, claro. Por supuesto, hay zucot. Como todo, ¿no? La tecnología y zucot es muy, muy bonita. Sí, se hacen, se guardan de un año para el otro, todas las zucot. También las que no son compradas y son hechas con, ustedes pueden buscar en Google, poner zucat, S-U-C-A o K-A, en fotos y ver distintos tipos de zucot completamente diferentes. Sí, unas que son muy lindas, como esta, que está preciosa. Y otras que son con maderas y telas que hay en casa, que no se usan, recicladas. Hay de todo, todos los gustos. Toda ralambra. Beba que ya, beba que ya. Bueno, veo que hay más preguntas. Nosotros ya estamos casi a tiempo y yo quiero cantar, como es nuestra masora, nuestra tradición. A ver, sí, Nicole, dime. ¿Quién? Ahí está Eli, aún nos está compartiendo. ¡Salón! 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 Te mandé un chat. ¿Lo viste? Sí, lo vi, lo vi. Pero, ¿sabes qué? Nos vamos a poner de acuerdo antes para hacerlo. ¿Te parece? ¿Te parece? Metzullán. De todas maneras, Toda Raba, de todo corazón. Gracias. Y Yopi. 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 Después ya entramos, para el próximo ya vamos a estar casi, casi entrando en una época donde ya no hay más fiestas y donde vamos a seguir estudiando temas peculares. Y Yopi. El shir, que quiero que escuchemos hoy, se llama Orhim Lajag. Hoy hablamos mucho de la palabra Oreak, Orhim Lajag. Es un shir muy, muy sencillo. Es largo. Yo traje dos estrofas. Y fíjense la diferencia. Yom Tob Lanu, Jad Sameach. Hoy es un yom Tob, es un día de fiesta. Jad Sameach. Yeladim Nagila Na. Yeladim, alegremosnos. Lezukateinu ba Oreak. A nuestra suka vino un oreak, un invitado. Y aquí dice, Abraham Avinu Baruch Abba. Abraham Avinu, bienvenido. Y en la otra versión, dice, Etrog Zahuv Baruch Abba. Entonces, en una suka, en una versión, viene a visitarnos Abraham, ¿sí? Y después Itzhak y Jacob y así sucesivamente en cada estrofa. Y en la otra, viene a visitarnos el Etrog, Lulav, el Hadas y la Araba. Están las dos versiones. Entonces, el sitio de donde quiero que escuchemos la canción está en hibrid. Está en, les voy a explicar cómo escucharlo. Ustedes van a ver la letra en hebreo. Y al costadito hay un parlante, ¿sí? Como en Windows. Y dice, Azana. Yo no lo puedo marcar aquí, no tengo marcador. Pero ustedes ven toda la letra, larga, 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 larga. Y ven a la izquierda algo cortito, que dice 1958, que es el año en que fue grabada la canción. Yo les pido a cada uno que hagan clic. Cada uno independiente hace clic en el parlantito y va a escuchar la canción. Lo vamos a hacer unos minutos más o más. Aquel que no puede verlo por alguna razón, el link lo pongo en el chat. Es este que estoy poniendo ahora. Lo pueden guardar también. Y vamos a escuchar la canción. ¿Puedo hacer una pregunta? 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 Gracias. 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 Yo fui. Me estudiar me estudiar. Bueno y así nos despedimos. Gracias. Gracias. Les quiero les quiero recordar que anda muy bien. Bueno en la pregunta de la semana que sale de su coach hay canción también Una que todavía no he cantado en público. Así que prepárense. Les quiero recordar, como empezamos, que en el blog pueden ustedes votar qué temas les interesan para los próximos webinarios. Voy a tomar las sugerencias y los temas más votados para hacerlos durante las próximas semanas. Les recuerdo a la gente nueva que nosotros nos encontramos domingo por medio, es decir, hoy y dentro de dos semanas. Y que cualquier cosa, mi correo está en el mismo sitio donde se han anotado, donde se inscribieron. Y estoy a las órdenes para cualquier pregunta. Que estén muy bien y les deseo a todos, Hag Sameach. ¡Hag Sameach! 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 ¡Hag Sameach!